Amigos, estamos con Sergio Vega y mi amigo es fabricante de cinturones a láser aquí en Colotlán, Jalisco, México. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Gracias, por favor, pásenos la información de todo lo que fabrica y a qué precio lo tiene. Claro que sí, con gusto. Mira, aquí fabricamos lo que viene siendo el cinto en corte láser. Lo hacemos en diferentes colores. Viene siendo el cinto en color plata, color oro, en color blanco, color negro, color chocolate, que son los colores que más son los que manejamos. El cinto que tú aquí ves está grabado en corte láser. Si te fijas, mira como este. Este es un cinto que nombramos de San Judas. Este es el de baraja. Ah, este es el de baraja. Vamos a ver los modelos. Lo quiero en baraja rameado con el fondo rojo. ¿Así se debe pedir? Sí, o te lo podemos fabricar con el color de fondo que tú quieras. No es necesario que sea rojo. Si tú lo quieres con algún otro tipo de color, lo fabricamos el color que tú quieras. Este tiene fondo negro. Así es. Bien, gracias, Sergio. Yo le digo a mis amigos que se van a sorprender con los precios que usted maneja. Porque el cinto incluye hebilla de contorno. Otras personas le conocen como hebilla cuadra, ¿verdad? Así es. Pero pues es conocida como hebilla de contorno. Y aquí en el diseño incluye la hebilla y el cinto por 300 pesos. Desde la talla 32, 34, 36, 38, 40 y 42. Mi amigo, ¿es correcto? Te faltó la talla 44. Pero hasta ahí es el máximo. Ya otra talla, no lo fabricamos bien. Y si lo llegamos a fabricar es una talla extra que tiene otro precio. Pero dentro de los 300 pesos, es de la talla 32 a la 44. Por lo regular lo manejamos de la 34 a la 44. Hacemos corridas con dos cintos por diseño. O sea, en su defecto son 12 cintos. Son dos por cada talla. Máximo son dos diseños por corrida. Bien, estás diciendo que para que usted le pueda enviar mínimo, te tienen que comprar 12 piezas. Sí, mínimo 12 piezas para poderle dar precio de mayoreo. Y los números, por ejemplo, aquí dice esta talla es 40, esta es 42, 44. Quiero que me mandes puras 44. ¿Se puede? Sí se puede, pero ahí ya genera otro costo. Debido a que me estás manejando solo una talla. Y el problema aquí es que la piel no es simétrica. La piel viene con diferentes entradas, los cortes. Como viene siendo, por decir, esta piel. No está, no tiene un solo, no es simétrica. No hay, no es un solo rectángulo. Si te fijas aquí me salen unos 34. Sucesivamente aquí unos 38. Que vienen dando dobles para aquel lado. Y si yo traigo unos cintos tallos, talla 40. Voy a tener que despreciar parte de la piel. Y eso genera otro costo. En ocasiones, se los hacemos al cliente porque así los pide. Pero sí le aclaramos que es otro costo. Ok, bien. Para aclararlo. Porque luego dice, luego la gente viene inteligente. Dice, no, pues es que tú dijiste en el video que todo vale lo mismo. 300 pesos. Quiero puros 44. Obviamente ellos saben que por ser talla extra, pues lleva otro costo. Pero no lleva costo cuando te lo piden variado. Cuando te dicen, dame el mayoreo. ¿Cómo le mandas un mayoreo? Por lo regular, un mayoreo es de 12 piezas. Vuelvo a decirlo. Es de 12 piezas en adelante. Es un diseño por cada docena. Máximo dos diseños. Pero los clientes que tenemos por lo regular manejan un solo diseño por docena. Ah, ok. En lo regular. Te dice, mándame una docena de este. Que este es el de la suerte charras. Correcto. ¿Está correcto? Este se llama rameado. ¿Cómo lo que es? Sí, rameado. ¿Este? Se llama calmerio azteca perforado. Con el fondo rojo. Con el fondo rojo. No lo quiero fondo rojo, lo quiero amarillo. No hay ningún problema. Se lo hacemos al gusto que lo pida el cliente. ¿Y no tiene costo extra? No tiene costo extra. 300 pesos vale este cinto en dorado. Pero la gente va a decir, no, güey. ¿Cómo una piel va a ser dorada? Explíquenos el detalle del dorado. La piel tiene una folia. La cual se adhiere a la piel por medio de calor. Le ponen la folia encima a la piel. Y la meten a altos sonos a temperatura. Y se impregna la piel en la... Perdón, la folia en la piel. Aquí está la gamusa. Aquí está, miren. Aquí salen dos tallas 34, ¿verdad? Así es. Pero esta es la gamusa. ¿Es más o menos el mismo trabajo que el charol? Sí. Lo que viene siendo la folia sí es el mismo trabajo. En sí no es gamusa. Esta es piel. Es baqueta. El cinto está fabricado en 100% pura baqueta. No es carnaza. No es ningún otro tipo sintético o algo por el estilo. No. El cinto está hecho en pura piel. Tanto el reverso como el frente. Bien. Oye, señor. Don Sergio. Yo quiero que me mande 12 cintos a los mochis Sinaloa. ¿Cuánto me sale el envío ahí? Por lo regular cotizamos con los servicios de paquetería que hay. Nos comunicamos con el cliente y le damos los costos. Y ya él es el que decide por qué medio se lo enviamos. Normalmente aquí en México, ¿cuánto sale un envío de paquetería? Normalmente el envío sale entre 350 a 420 pesos en un servicio de 25 cintos o dos docenas. Órale. Pero entre más docenas, pues obviamente más barato, ¿verdad? Sí. Aunque la paquetería cobra peso y volumen. Pero exactamente entre más producto sea, es más barato. Más barato. Mire, tenemos un montón. Oiga, cuando le compren el cinto de San Juditas como este, a 300 pesos, obviamente en mayoreo. Lo quiero en dorado, 6 y 6 en plateado. Y me va a mandar surtido, 32, 34, 36, 38, 40. ¿Es correcto? Es correcto. Sí. Bien. Quiero tres diseños. ¿Se puede o no se puede? No se puede porque ya genera un poco más de trabajo y eso genera un costo extra. Ya si el cliente así lo pide, pues bueno, está consciente de que lleva un costo extra. Bien. Vamos a explicarle el por qué costo extra a la gente que tal vez no nos entienda. Tenemos las máquinas aquí y usted pone el tiraje de un solo diseño para que sea el corte en láser. Ya que si usted le dice, no, pues quiero este diseño y quiero el otro, pues ya no dan los números porque tendría que quitar todo el aparato para hacerle el cinto de él. Bien. Así es. Aparte de eso, es que en aquella computadora es donde se programa. Hay que extraer los diseños de un programa y luego después trabajarlos en el otro programa que es el que se exporta a la máquina. Entonces eso genera pues más trabajo, es tiempo, tiempo invertido y el tiempo invertido pues tiene un costo, ¿verdad? Bien. Y ese es el problema. Por eso es que les decimos que máximo dos diseños por docena. De hecho siento que somos accesibles porque todos manejan un diseño por docena. Bien. ¿Aquí qué estamos trabajando en este momento? Aquí estamos trabajando las hebillas de los cintos. Para que vean que es real, que vean que es real. Ah, mira aquí está San Judita. Son las hebillas del cinto de San Judas. Para andar bien bendecidos, ¿verdad? Así es. Bien. Ah, mi papá es la piel de San Judas. Sí, hay gente que le gusta muchísimo el cinto es piel de San Judita. Sí. Bien. Ah, tenemos todos los diseños. Y si mi amigo te dice, oiga, tengo este diseño, se lo mando por WhatsApp, en nombre de una empresa, en nombre de un rancho, mandar a hacer un servicio en especial. Un servicio especial, bueno, tendría ya un cinto personalizado. Si lo quiere grabado con su nombre, algún fierro ganadero o lo que sea por el estilo, claro que sí se puede, sí se lo podemos hacer. Nada más que eso genera un costo extra, porque el que diseña el cinto es un chavo que es un diseñador, es un ingeniero en diseño gráfico. Entonces hay que pagarle su servicio. Bien, bien, bien. Aquí su especialidad ahorita es el mayoreo de cintos como este en envilla. Está bien buena la envilla, eh, no es cualquier envilla. Es de calidad. Es de calidad. Oiga, además de estas hebillas de contorno, ¿tiene otro diseño de villas o no? Pues lo que viene siendo la tradicional, la villa tradicional, la del cinto. Bueno, ahorita no tenemos, no contamos con ella porque es el que se está moviendo, es el que está en venta ahorita. No, no lo contamos. Mientras vamos a mirujear aquí. Claro. El cinto, ah, porque hace juegos, ¿verdad? Sí. A ver, este lo tiene, ah, pero este es chocolate. Es igual, es el diseño. A ver, este es portacelular, cinto. ¿Qué más hace? Eh, lleva la funda de navaja también, si así lo quiere el cliente. También le hacemos los guaraches. Ah, guaraches. Sí. ¿Cuántos son los guaraches? El guarache sale en 3.80, mayoreo. ¿De todas las tallas? Dentro de todas las tallas. 3.80. Bien, mira qué hermoso trabajo. ¿A otros países enviamos? Claro, a todo el mundo. Ellos pagan su paquetería, ¿verdad? Todo cliente paga su servicio de paquetería. Bien. Esta es la hebilla tradicional por la que me preguntabas. Que ahorita en este momento el cinto, el boom puede, la hebilla, el contorno. Este es el que está gustando. Este es el que está gustando. Usted me dice que si mis amigos invierten con usted, una docena, dos, cinco, diez docenas, ¿se les va a vender? Porque se les va a vender. Se les va a vender, el cinto es muy generoso, la verdad que es muy generoso. Si el precio que yo les doy es para que ustedes, haciendo su inversión, la doble tienen fácilmente, sin ningún pendiente, ni mucho menos. Es muy generoso, la verdad. Bien. ¿Redes sociales? ¿Redes sociales nos encuentras en Facebook como Chaparreras Vega? Nada más. Nada más en Facebook. Estoy dejando aquí número de teléfono, de WhatsApp. ¿Cómo funcionaría que mis amigos le pidan el catálogo? Se comunica con nosotros y le enviamos el catálogo o le enviamos fotos, como quiera que sea. En ocasiones dicen, bueno, yo estoy interesado en los cintos de San Judas, de San Juditas y el de Baraja o el de Puro Centenario. Le enviamos fotos del de Centenario con los fondos que más se venden, que viene siendo el color, el fondo negro y el fondo rojo, el color plata y oro. Bueno, ahorita, ahorita que digan, hey, ¿sabes qué? Mándame 50 piezas. ¿Usted tiene para envío inmediato o se va generando al día o cuánto tiempo le da de tiempo para entrega? Bueno, pues mira, qué buena pregunta, porque gracias a Dios tenemos gran demanda con el trabajo. Si alguien quisiera ahorita en este momento que le enviáramos un envío, no, no podemos. Tenemos un atraso como de un mes aproximadamente. Estamos comprometidos con muchos clientes, pero de todos modos estamos a la orden para quien guste. Aquí estamos, nada más que nos tenga un poquito de paciencia. Lo que sí le garantizo es que usted no se va a arrepentir de hacer su compra, porque el cinto es de calidad. Órale, entonces sí vende ahorita, pero con tiempo de espera de un mes. Máximo un mes, quizás solo pueda tener unos 22 días o 15 días, dependiendo en el momento que me contacten. Ok, hermanito, ¿algo más que usted nos quiera informar de todo lo que fabrica que a mí se me esté pasando a preguntar? Pues creo que está es todo, Luis, todo está muy bien. Por el momento creemos que es lo que estamos ahorita a la venta y lo que está de moda y lo que al cliente le puede servir y le puede beneficiar en costo de venta. Bien, hermano, las personas que te van a comprar por primera vez, tú, Sergio Vega, ¿qué le dices? Pues que no teman, no tengan miedo a hacer su inversión, somos gente responsable, gente de trabajo. Usted nos contacta, nunca le pedimos anticipo, ni mucho menos. Usted hace su pedido, lo único que le pedimos es seriedad. Le hacemos su trabajo, nos contactamos con usted, le mandamos fotos, videos, donde usted esté seguro que le vamos a enviar su trabajo. Una vez que le hacemos su envío, hacemos el paquete, le tomamos videos, fotos, lo que usted guste, se los enviamos, lo ponemos en paquetería y le enviamos su guía para que usted esté completamente seguro que ya su paquete está en camino. Y en ese momento, en cuanto yo le envíe su guía, usted me hace el depósito. Pues está muy agradable tu sistema de trabajo, los precios que manejas son inigualables. En México no he encontrado un lugar tan accesible, porque ese es mi trabajo, buscar los lugares más accesibles para que la gente continúe con su negocio o se animen a hacer un negocio como este. Los mejores cintos de Cosnotlán en 300 pesos. En verdad, la persona que no aproveche el trabajo de mi compa Sergio, está perdiendo una gran oportunidad de inversión. Mi amigo, muchas gracias. Gracias, que estén bien y aquí los esperamos cuando gusten. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.